Esto de ser influencer es muy difícil, yo mejor me voy a poner a vender algo que a todo el mundo le guste y eso es empanadas A la orden le tengo la empanada de queso, de pollo, de hueso, de lo que sea, dése la oportunidad de probar este rico sazón Papi soy tu vaquera, dime vaquera Buenas, aquí venden empanadas No, estoy jugando a ser modelo, pues claro que vendo empanadas, carefideo desnutrido Uy, pero que marcada la crana, fue que desayunó, más respetico, por favor Más respetico, por favor, ay, más bien diga a ver cuántas empanadas quiere Aunque pensándolo bien, seguramente no tengo toda la cantidad que usted necesita, porque con esa cara de hambre que se manda se me las come todas Uy, si me va a pegar no me regañe, atrevida, mejor atiéndame bien A ver, a ver, pues, ¿cuántas quiere? Pero primero dígame una cosa, esas empanadas tienen mucha grasa Pues toda la grasa que usted necesita, sí, mi amor, con decirle, vea, esta empanada tiene mejor cuerpo que usted Uy, no le digo nada porque es la verdad, mejor me voy a sentar y lléeme una empanada Ay, 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 la exigente, ¿qué cree? ¿que yo soy su empleada? Pues le voy a llevar su empanada al mejor estilo Tenga su empanada y diga de una vez que quiere que le traiga salsa, ají o mantequilla Uy, no me cupo todita Y en cuanto a lo que me preguntó, sí, tráigame ají Ajá, ya se lo traigo Qué deliciosura de empanadas ¿Qué será que le echan para que queden así de buenotas? Empanadas, haciendo de empanadas estoy Empanadas, empanadas, empanadas Tenga, señorita, el ají que me pidió y espero y no se lo coma todo ¿Y este qué? Oiga, señor, ¿usted qué quiere? Que lo veo ahí paradote desde hace rato Tranquila, señorita, atiéndalos a todos y luego me atiende a mí, vea que yo no tengo afán ¿Qué dijo? A esta le doy tres vueltas con este cuentico barato Uy, debería darle vergüenza, usted lo que está esperando es que todo el mundo se vaya para pedirme fiado Pero ¿sabe qué? Le voy a gritar a todo el barrio de lo que usted está haciendo Oigan, vecinos, miren a este redondito, solo quiere venir a pedir fiado Y no paga, con razón parece una almohada rellena Perdón, señorita, ¿qué es lo que usted está diciendo? Nada, vecinito, que usted con ese barril sin fondo que tiene le caben todas estas empanadas que tengo aquí ¿Sabe qué? Se las dejo en descuento Pues pensándolo bien, ya no quiero nada Ush, perdí un cliente por juzgarlo por su apariencia, pero bueno Ay no, tan poquito esto, me acabé el ají ¿Ve esta tragona? Me compraste solo una empanada y ya te tragaste todo el ají abusiva, ¿sabe qué? ¡Págueme! Uy, pero a usted nada le gusta, a ver, amor, ¿cuánto es? Son cincuenta ¿Qué, qué, amor? ¿Y acaso estas empanadas están hechas de oro o qué? De oro no, pero sí por estas hermosas manos, además le estoy cobrando el ají, que vea, se lo comió todo, no me dejó ni el pegado Ups, si es así pues sí, sabe que tenga su plata y yo por acá no vuelvo Buenas, el que tenga tienda que la atienda, o si no que la venda Eh, 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 deje la gritadera y que es que anda con esa máscara, así será su cara de espantosa que no la muestra ¿A usted qué le importa, mi amor? Mejor dedíquese a hacer tu trabajo y deme una empanada Pero no se aguanta ni una patada en el ojo, ¿sabe qué? Tenga su empanada y no ande pidiendo ají, que ya se acabó ¿Qué? Uy, cómo así que no hay ají, pero bueno, vamos a probar esa empanada ¡Oh, no! ¿Una curará? ¿Una curará? ¿Una curará? ¿Una curará? ¿Hacha? ¡Guácala! A ver, a ver, deje el escándalo, más bien siéntase orgulloso de que su empanada vino con premio ¡Qué orgulloso ni qué nada! ¡Puerga! Mejor cómase su empanada y ni pienses que le voy a pagar, hasta luego ¡Uy, no! Estos clientes de ahora sí son todos ventajosos Tras de que le sale un extra de proteína, vienen aquí de caraduras y no me pagan ¡Uy, uy, uy! ¿Pero esta qué está haciendo? Me sale más barato comprar mil de pan, que esas empanadas Y aprovecho que queda un poquito de ají para comérmelo todo ¡Eh, eh, eh! ¿Otra vez usted? ¡Eh! ¿Pero qué descarada? Uno no puede sacar un poquito de ají porque ya se lo comen todo Y aparte de eso, no compran empanadas Pues, ¿quién la manda a hacer este ají tan delicioso, amor? Debería darme la receta ¡Claro! Con mucho gusto, tome nota que es muy simple Dos pelos de un ratón calvo, un lunar de la luna, dos pelos del tulo de un tiburón y cuatro de papa noel ¡Uy, no! Yo jamás en mis siete vidas me volveré a comer un ají ¡Ja! Por fin me pude deshacer de esta tragona y ya me cansé de este trabajo, mejor yo me voy a comer mis empanadas solita ¡Socio, socio! Aprovechemos que la vendedora está bailando para quitarle todas las empanadas Eso es lo que se merece por tratarnos mal ¡Uy, sí, sí, parce! Con todo el ají, con todo el ají ¡Ja, ja, 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 ja